Yo soy Rack Guerrero, soy músico, multi-instrumentista, principalmente guitarra, bajo. He tocado como seis años con Abominables, pero también he participado en proyectos de pop, de rock, de electro, de varios. Pero bueno, siempre me ha gustado la idea de las chicas que luchamos porque nos vean algo más allá que como objetos, como cosas bonitas para admirar nada más por su físico o por su sexualidad, sino también demostrar que somos artistas totalmente capaces como cualquier hombre.